Grecia ha recuperado el conocido como fragmento Fagan, una pieza que forma parte del friso occidental del Partenón y que desde este lunes acoge el Museo de la Acrópolis en Atenas después de estar durante más de dos siglos en Palermo. Con esta devolución el gobierno griego espera pueda ser el primer paso para el soñado retorno de los mármoles del Partenón desde el Reino Unido. La repatriación del fragmento ha sido posible después de un acuerdo entre el Museo Antonino Salinas de Palermo donde estaba expuesto desde 1836 y el Museo de la Acrópolis. Al acto de presentación ha acudido el primer ministro heleno, Kiriakos Mitsotakis, que ha destacado esta oportunidad para que otros museos puedan avanzar en la misma dirección. A comienzos del siglo XIX varios mármoles viajaron al Reino Unido cuando el embajador británico del Imperio Otomano consiguió el permiso del sultán para llevarse parte de las metopas y del friso interior del Partenón. Más tarde los vendió a su gobierno por 35.000 libras y desde 1939 estas joyas se exponen en el Museo Británico, mientras que el Museo de la Acrópolis solo exhibe copias. En cuanto a la devolución de las piezas, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que no se opondría a un posible acuerdo que pudiera alcanzarse entre las autoridades griegas y el Museo Británico. En el fragmento Fagan se pueden distinguir las extremidades inferiores de la diosa Artemis, diosa de la caza, quien mira la procesión panatenaica. Ahora este fragmento quedará durante ocho años en el Museo de la Acrópolis, pero el gobierno regional de Sicilia ya ha pedido al Ministerio de Cultura de Italia que autorice una repatriación permanente.